Bienvenidos amigos del canal, bueno parece que Tamara Falcó tiene bastante digerido lo que tenía en casa y es que tanto a la hora de hablar en el hormiguero me dio la sensación de que lo tiene bastante bien asumido yo creo que ella ya oía cantos de sirena por parte de su entorno y demás y yo creo que esto no le pilló de sorpresa, al menos a mi entender me dio la sensación de que estaba bastante tranquila como sabéis por ejemplo en el caso de Olga cuando entró en directo en el programa Ana Rosa se veía que estaba destrozada e incluso durante meses se vio destrozada estamos haciendo una comparación evidentemente de una persona que lleva 22 años con su marido a un simple noviazgo pero que es verdad que ella estaba muy ilusionada con casarse son dos comparaciones bastante extremas pero sí que es verdad que parecía bastante repuesta en tan solo escas horas o escasos días lo que sí es cierto es que no ha perdido el tiempo y ya se ha visto o se ha dejado ver con un amigo mexicano de las mismas condiciones que ella en el sentido de que es muy religioso cree en la fe, en el celibato y que podría encajar a la perfección con ella vamos a ver de quién se trata porque en un principio solamente es un amigo pero bueno en informalidad informan, nunca mejor dicho valga la redundancia la sonrisa de Tamara Falcó junto a su nuevo amigo el actor mexicano Eduardo Berastigui el culebrón que no cesa o sea podéis imaginar a partir del día de hoy que ha salido esta noticia tanto en Latinoamérica como aquí la que se va a liar Tamara Falcó puso tierra de por medio y se marchó a México huyendo de la tormenta mediática creo que lo mejor que ha hecho es decir no la iban a dejar ni a sol ni a sombra ni salir de casa ni ir a ningún sitio con lo cual si ya de por sí para un famoso tan conocido es así imaginarse en este caso de... bueno ha hecho lo mismo que Rocío Flores se ha creado una noticia muy potente en la cual no le iban a dejar ni respirar que el noviaco de Olga Moreno y Agustín Etienne y ha dicho yo me la aspiro vampiro y lo mejor que ha hecho bueno pues Tamara Falcó ha hecho lo mismo bueno se ha ido huyendo de la tormenta mediática como decía que ha ocasionado su enyangement enyangement perdón y su no boda con Íñigo Nieva un compromiso de agenda pero que le vino de perlas la marquesa asistió al congreso mundial de la familia y allí coincidió con su amigo el actor mexicano de telenovela Eduardo Berácegui de 48 años en el congreso Tamara dio una charla que tuvo lugar el sábado 1 de octubre la sonrisa de la marquesa de Griñón junto a Berácegui lo dice todo es el amigo de la marquesa del que todo el mundo habla como Tamara el intérprete abraza la fe cristiana al celibato y es muy devoto es decir esto para ella sería muy muy importante y ya sabéis que es muy complicado encontrar a alguien con esas edades que ya haya pasado por varias relaciones y que siempre haya sido tan creyente y tan practicante vale porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser practicante hasta tal punto que hasta que no te cases no vas a tener nada con esa persona es muy complicado tal y como la hija de Isabel expuso en su jornada de la familia busca un hombre que comparta mis mismos valores y que me respete muy importante muy importante para ella el tema este de la fe cristiana el celibato y tal y sobre todo que la respete que es lo que le ha faltado con Iñigo Nieva quizás además para decir adiós a las emociones negativas Tamara ha reconocido que no guarda rencor a su vez prometido yo no siento odio hacia él ni aberración me da pena me da pena bueno estas han sido las declaraciones que se sacan de bueno de este evento me gustaría que dejase vuestro comentario creéis que va a tener algo con este actor mexicano de 48 años Verastegui o quizás simplemente sea un amigo de la familia un amigo de ella que bueno en estos duros momentos pues la estaba acompañando simplemente ¿no? dejármelo en un comentario que creéis que pasará como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos saludo ¿no? Gracias.